¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Adiós! ¡Los jóvenes! la luna mueve las manos, y sin embargo yo ya lo tengo en paz, mi vida es tu historia es un tablón de ajena, si me escoges yo me cuesta mi amor, si 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 me cuesta mi amor Poco caí a ver, pasándome la piel, cada vez que te beso me sigues sabiendo bien. Poco es mi que afuera, la viola y piada, quiero un rey afuera. Dices que no quieres, pero ahora no miras, que yo estoy cansado de los putas de miras. Si es que no comes ni dejes comer, entonces es que mi niño a ti le gusta joder, mi amor. Si no, no es simplemente el destino, que se te acaba con el col, que se te acaba con el col, que se te hace los putas de miras, yo siento que no se me cae el sol. Si no, no es simplemente el col, que se te hace los putas de miras, si te pones de verdad que no se me cae el sol. Y te diré esta vez, de que te ofendien, yo te aviso por todo, si te acalman, no me será. Como caña ven, rascándome la piel, cada vez que te beso me sigues sabiendo bien. Como tu explicación, basta a puta dirección. Como caña ven, rascándome la piel, cada vez que te beso me sigues sabiendo bien. Como tu explicación, basta a puta dirección. Ya no, 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 no. Yo quiero otra dirección. Ya no sé de tratarte como una puta princesa Y al que me pongas ojitos, gobernarás mi cabeza Yo sé que la gente ha caído, que se cruzó en tu caído y desapareció No quiero tradición